Estimulación cognitiva A continuación te mostraremos ocho figuras. ¿Puedes identificar el par idéntico? Identifique la pareja idéntica aunque tenga distinta posición. La respuesta es dos y ocho. ¿Vamos con otro? Identifique la pareja idéntica aunque tenga distinta posición. ¿Vamos con otro? La respuesta es cuatro y seis. Muy bien. Hospital Italiano de Buenos Aires Banco Interamericano de Desarrollo